Bueno, buenas tardes, yo soy Daniel Cabestani, soy médico veterinario de Uruguay, trabajo en la facultad de veterinaria, soy especialista en reproducción animal y trabajo especialmente en el área de ganado de leche, ganado reproductivo de leche. En el área que yo me he dedicado a trabajar es en el área de las relaciones entre nutrición y reproducción, sobre todo desde el aspecto del metabolismo del animal, y en el área del manejo reproductivo y la eficiencia reproductiva. Nosotros, bueno, es muy difícil hacer recetas o recomendaciones sobre estos manejos, pero en términos generales creo que lo que podemos decir es que para mí dos conceptos son importantes. Primero, el manejo reproductivo tiene que empezar un mes antes del parto, es cuando se empieza a jugar el partido de la reproducción. Es una buena alimentación preparto, nosotros recomendamos sobre todo la alimentación rica en energía, la alimentación rica en energía, yo no soy nutricionista, soy reproductólogo, pero la alimentación rica en energía no provoca por lo menos crecimiento alto del ternero, o sea, no hay problema de parto, y sí puede mejorar un poco el acúmulo de reservas de la vaca, o sea, mejorar un poco la condición corporal luego del parto. Nosotros, luego del parto, lo que tratamos es que la vaca empiece a ciclar lo antes posible, eso es mediante alimentación, que ya eso trabajamos en conjunto con nutricionistas, alimentaciones ya ricas en proteína y por supuesto en energía, y tratando de ver que la vaca empiece a ciclar cuanto antes, bueno, antes que eso había que hacer el manejo reproductivo que hacemos nosotros, incluye un control del parto y un control del posparto, durante 10 días controlar posibles afecciones reproductivas, tratar de mejorarlas, y a los trenes, como estrategias generales de manejo, en primer lugar es planificar, o sea, planificar nosotros entendemos cómo adelantarse lo que va a pasar, es decir, preparar qué es lo que vamos a hacer en el siguiente tiempo con las distintas opciones, si la vaca está ciclando, qué hacemos, si la vaca no está ciclando, qué hacemos, si queremos empezar el servicio, qué método vamos a usar, y haciendo eso. Con todo eso, nosotros, en términos generales, a los 30 días del parida, nosotros revisamos a las vacas, las revisamos clínicamente, internamente, revisamos si tienen salud uterina, metritis, endometritis, y si la vaca está con activo bar y que se está ciclando en anesto. A esa época nos permite a la vaca cualquier alteración, tratar de corregirla, para que en Uruguay los 50 días posparto, cuando empezamos a servir, la vaca esté pronta, digamos así. En cuanto al manejo reproductivo, también hay tantas recetas, que si el manejo reproductivo fuera el menú de un restaurante, sería casi un libro de 100 páginas, pero o sea que es imposible decir qué hacemos, pero en los lugares en que la detección de celo es buena y es posible, nosotros empezamos con detección de celo, por lo menos los primeros 20 días del servicio, y si no, después hacemos tratamientos para ayudar, para sincronizar a las vacas en anesto. El esquema varía un poco porque yo creo que el manejo reproductivo no es algo que es una recomendación general, es casi como un traje a medida, es una planificación que se hace entre cada técnico, cada veterinario y cada productor en cada establecimiento para las condiciones de establecimiento. No se puede decir que un manejo sea mejor que otro universalmente. Hay establos en los cuales un manejo, el tiempo fijo anda muy bien, hay otros que la detección de celo anda muy bien, entonces no hacen tiempo fijo. Hay otros que la única manera que pueden hacer es usar todo, pero lo que es importante creo que es planificar, planificar y tratar de adelantarse lo que va a pasar entre cada situación.